Hayao Miyazaki toma todos los temas que han impulsado su filmografía para hacer una especie de compendio sobre el duelo. El niño y la garza se siente como una despedida, pero no triste, sin lamentos. Cuando pensamos que podemos llegar a desbordarnos de pena, el protagonista y sus compañeros llegan a recordarnos que tras una pérdida hay lecciones por aprender y procesos por enfrentar. No es lacrimógena porque ese nunca ha sido el sello de Ghibli. The Boy and the Heron es como la vida misma, cuando se deshacen los límites de la razón tratando de entender dolencias y desprendernos de apegos. Sobra decir que es una joya de la animación tradicional, pero por encima de cualquier cosa es el compendio de inquietudes y tramas de siempre para un estudio que se caracteriza por abordar temas universales que atacan nuestras particularidades y que incluso trascienden el tiempo, convirtiéndose en otra cosa con el paso de los años. Su esplendor visual contrasta con los constantes momentos difíciles en que Majito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en su nueva ciudad tras la muerte de su madre. Una vez más parece que estamos ante una pintura de tono realista y de pronto comienza a difuminarse la barrera entre lo real y lo onírico. El héroe emprende entonces este nuevo recorrido por conquistarse a sí mismo, pero para ello deberá controlar sus miedos e inseguridades. El recorrido sobrepasa la generalidad cuando se centra en temas metafísicos que van más allá de ser arquitectos de nuestro propio destino. Hacia el final, cuando estamos más confundidos y desconcertados que al principio, Miyazaki y su equipo privilegian el derecho a elegir, de ser un desastre si es necesario o ecuánime según nuestra alma lo requiera. Nadie carajos puede decirnos cómo cargar con nuestras penas. Habrá consecuencias, sin duda, pero así como Majico, habrá que serenarse porque es el modo que decidimos para evolucionar. Es curioso porque funciona por igual como una cinta de iniciación, para quienes no conocen la filmografía del maestro, o de cierre. Porque hay regadas en toda la película miles de referencias a los títulos más amados del estudio. No es que se autofusile ideas, es que esos mismos conceptos, tan globales, no tienen una sola y simple interpretación, por eso la urgencia de retomarlos cada que es posible. Los personajes incluso cambian detrás o conforme se transforman sirviendo al aspecto visual, pero también a este tema medular de reinventarnos a partir de un evento traumático. En un cine tan lleno de metáforas como el que ha construido Miyazaki, lo más apropiado es sentir que nos llevan de la mano a vivir una aventura, porque al tratar de razonar lo que vemos, perdemos la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos en un bosque frondoso al lado de millones de fantasías. Trilek. Más de Afia. Mi tido. ¿O Intanto 的是 hal Gracias.